Esto es, esto es La Voz La Voz Bienvenidos Soy La Voz Estás listo para conocer la historia de hoy Capítulo 17 Olvidada y Abandonada La mañana en que recibí la llamada más dolorosa de mi vida hasta ahora Fue en aquel diciembre del 2008 Cuando me marcan de la CEMEFO de Quintana Roo Me preguntaron mi nombre Y si yo conocía a... Y mencionaron el nombre de mi hermano Yo solté llanto Pero escuchando lo que decía la señorita Me indicaba que tenía un día para reconocerlo Y que después empezaría un proceso para poder cremarlo Y poder traérmelo de regreso a Celaya Hablé con mis hermanas Unas no podían aportar mucho dinero y no podían ir Otra hermana que sí podía aportar un poco más Pero dijo que no iba a ir allá Así que al final Terminé yendo yo Y me acompañó mi hijo el más grande Al llegar Después de tres horas Pasé a reconocer el cuerpo de mi hermano Por la forma en la que había fallecido Era necesario que no solo la identificación que llevaba Era necesaria para su reconocimiento Entre el papeleo y firmas y copias Y todo lo burocrático que se puedan imaginar Yo estaba agotada Y fatigada Y en eso Mi hijo me dice Ma Te traigo algo de comer Te ves mal Para que te repongas Yo no tenía hambre Solo pasaba por mi mente la muerte Tan desgarradora de mi hermano Y pidiéndole a Dios por su alma Y que perdone a los que le hicieron eso Solo le dije a mi hijo Tráeme una coca para que aguante Y él se fue a la tienda Yo toda con lágrimas Me agaché hacia mis piernas Estaba sentada en esas bancas Que compartes cuatro sillas pegadas Solo veía el piso Y cerraba mis ojos para llorar De repente Veo que se sienta alguien al lado mío Pero ignoré de quien se trataba De rato me dice Está bien señora Yo no me levanté de mis piernas Solo vi de reojo que era una chica Que traía falda rosa Y muy delgada Y de tez morena Le dije Ay señorita Es que se murió mi hermano ¿Cómo se llama su hermano? Me preguntó Al escuchar su nombre Me dijo No se preocupe señora Ya está descansando Yo amablemente le dije Si Si Ya Por fin Tenía muchas broncas Luego me preguntó Usted no es de aquí verdad Yo le dije No Soy de Guanajuato Así que me dijo Pues que bueno que pudo venir por su hermano Ya pronto se lo van a dar Para que le llore lo que le tenga que llorar Yo esperé Y esperé Y por mi nadie vino Por mi nadie vino Cuando dijo eso Me quedé sorprendida Me levanto de inmediato para verla Y ya no había nadie No me queda duda Que muchas almas se quedan esperando A ese alguien Para tratar de descansar en paz Al día siguiente pedí por mi hermano Y por esa pobre mujer que encontré ese día Olvidada Y abandonada Voces del más allá El terror Es nuestro